Como la naturaleza del joven lo muestran, inquietud, entusiasmo, curiosidad, todos esos sueños y anhelos que caracterizan la adolescencia, los que no quieren ser niños pero tampoco adultos. Ellos, los jóvenes alumnos de las preparatorias de la Universidad Autónoma de Sinaloa, vivieron con entusiasmo la inauguración del Programa Integral de Prevención Social del Delito, la Violencia y las Adicciones. ¿Que a qué hora llegan las autoridades para iniciar con el evento? Eso fue lo que menos preocupó, mientras los músicos acompañaron a los jóvenes en cada canción que a grito de chavos se escuchaba por cualquier lado del Teatro de la Torre Académica. Después llegaron los discursos y en un constante llamado se invita a los estudiantes a cuidar de sí mismos y del espacio y oportunidad que sus familias y la propia Universidad Autónoma de Sinaloa les brindan para formar ciudadanos de bien. Como parte del Programa Integral de Prevención Social del Delito, la Violencia y las Adicciones y fuera de los discursos y tribuna, cada una de las instituciones públicas y privadas mostraron los diversos programas de prevención en salud y seguridad, así como capacitación y actualización académica, entre otros temas. Desde las asesorías nutricionales. Te voy a pesar y te voy a medir para ver tu índice de masa corporal. Ahora puedes pasar para acá para tomar tu estatura. En la facultad te ofrecemos una consulta personalizada, ya sea que padezcas alguna patología o algún trastorno de conducta alimentaria, etc. Los Programas de Prevención Social con Participación Ciudadana Nosotros somos de la dirección de programas preventivos. Entre ellos está Navega Seguro, Noviazgo Seguro, Ideas Jóvenes, Pequeños Ciudadanos. Uno de los temas de este programa es violencia en el noviazgo. A los chavos, durante la conferencia les impartimos, les regalamos este violentómetro para que ellos ubiquen o detecten en qué nivel de violencia se encuentra su relación de pareja. Son diálogos que dan de jóvenes a jóvenes. Tenemos nosotros los que son promotores preventivos, que nuestro trabajo es de visitar todas las escuelas del Estado. Hasta la capacitación para primeros auxilios, tan solo con las manos. Este es nuestro paciente. Aquí tenemos este simulador que nos va a representar lo que se tiene que hacer ante un paciente de paro cardíaco. El paciente está en el suelo. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir la línea de vida que tenemos de este lado. Primero, hacer la llamada. El paciente no va a salir de paro si yo no pido ayuda. Una ambulancia, 065 Juliacán. La animación. A este paciente se le tiene que comprimir compresiones en el tórax fuerte, recto hacia abajo. Posteriormente, la ayuda eléctrica. Una vez hecho esto, el paciente se puede trasladar de una manera adecuada a recibir los cuidados post paro en el hospital como tenemos de este lado. Este simulador nos ayuda en el entrenamiento sobre la vía aérea. Todo lo que se tiene que hacer para que el paciente vuelva a ventilar, quitar la obstrucción que tiene el paciente, utilizando diferentes dispositivos. Esto es lo que hacemos en el centro de entrenamiento, en soporte vital básico y avanzado del centro de entrenamiento de la Universidad Autónoma de Sinanó. Con imágenes de Pablo Carrillo para Informativo Guas, Belén Molinares.